¡Ay, Rosario Bonito! Bueno, es la oportunidad que tenemos para promover la gastronomía, y bueno, se llama el sabor de los mochis porque van a poder disfrutar de una amplia y variada de aromas y sabores que tenemos. Como ves, tenemos más de 30 restaurantes y tenemos 18 de los proveedores más importantes que proveen a los restaurantes. Entonces, es algo que está completamente para disfrutarse y para platicarse. Excelente. ¿Cuántas veces al año organiza esto? Es una vez al año, es un evento que tiene la característica de ser altruista, está enfocado a favorecer las causas que tiene el DIF municipal, para que es la responsabilidad social de los que ponemos los restauranteros para llegar a más familias, beneficios a través del DIF municipal. Excelente. Eso significa que lo que la gente venga a colaborar hoy, sus 200 pesos, va a verse beneficiado a muchas personas, ¿verdad? Así es. Y bueno, tenemos a los especialistas para que llegue bienestar a más familias aumenses, y los especialistas son los del sistema DIF. Excelente. ¿Qué es lo que esperamos esta noche? ¿A qué hora se empieza? ¿A qué hora se termina? Inauguramos aproximadamente a las 8.30 con la llegada del señor presidente municipal, con la llegada del señor subsecretario de Fomento Económico, y bueno, la llegada de los principales actores que son nuestros invitados, nuestros comensales. Esos son los principales actores de este evento. Para ellos es el sabor de los mochis. Excelente. Pues invita a todas las familias de México para que no dejen de visitar los mochis y sus restaurantes, porque él es nuestro amigo presidente de la Canirac en la ciudad de los mochis. Tenemos amigos de la Canirac en la ciudad de los cabos. También le manda saludos. Saludos para los cabos, saludos para Obregón, para Navojoa, Culiacán, El Fuerte, Mazatlán. Estamos en todo el país. Tenemos 135 delegaciones de Canirac en el país. Excelente. Un gran saludo para todos ellos. Y si vienes a los mochis, no dejes de visitar todos sus bellos restaurantes y la gastronomía, que es fabulosa. Excelente. Perfecto. Muchas gracias por su apoyo. Gracias a ti. Un saludarte. Igualmente. Ánimo. 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 Gracias. Y un saludo para nuestro amigo Excel, que está haciendo la camarógrafa. A ver, Excel, voltea para allá. Ánimo. Un saludarte. Sí, buenas tardes, amigos. Soy director general de Suchico. Y les presento al señor José Luis Mier. Él es director de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados. Bienvenido, señor Mier. Nos da mucho gusto tenerlo por acá. No, muchas gracias. Estoy encantado de estar aquí con ustedes. ¿Qué le parece el evento? Este sabor de los mochis. Honestamente hablando, ya nada más lo que es, no nada más convocar, sino congregar a más de mil gentes y a tanta oferta de restauranteros locales, ya se me hace que es de suyo espectacular. Creo que es una estupenda convocatoria espectacular. Bueno, pues vamos a esperar a que se llene. Estamos esperando a las autoridades. Bueno, lo que pasa es que nosotros somos muy inquietos, por eso llegamos antes. ¿Qué opinas de la comida de los mochis? Bueno, yo honestamente hablando, creo que de entrada, los insumos no necesitarían nada de valor agregado. Pero lo bonito es justamente ese tratamiento que saben darle a sus propios productos. Se me hace francamente exquisita. Yo creo que debe ser una de las mejores comidas que hay en la República Mexicana. Pues modestia aparte, la verdad es que sí, tenemos un muy buen nivel de gastronomía acá en la región. Nuestros comensales son muy exigentes. Es gente que viaja y que, bueno, nos comparan con grandes ciudades. Y bueno, eso nos hace subir un poquito el estándar. Y bueno, aquí es una muestra de los principales restaurantes de la ciudad. Sí, estamos 35, 36 restaurantes. Y bueno, aunque vamos a hacer una pequeña negociación, se dan una buena idea de lo que estamos sirviendo en nuestros restaurantes. Pues yo ya tengo saliva en la boca suficiente como para entrarle a los primeros 15. Sí, yo también ya me estoy saboreando. Amigos, muchas gracias. Oye, si quieren ir a un restaurante, ¿dónde tienen que ir? A su chico o a la Trattoria Ragazzo los invito. Es el nuevo restaurante de la cadena. Estamos en Plaza Campanario, justo enseguida de su chico restaurante. Ahí van a encontrar pizzas de primera, pizza gourmet, canelones, lasaña, platillos italianos, entremeses, sopas, ensaladas. La verdad es que van a encontrar un buen lugar y se van a pasar un grato agadave con la novia. Excelente, me gusta saludarlos. Gracias, muy amable. Hasta luego. Amigos, nos encontramos en Tacos Guentitlán, al estilo Jalisco, para eventos 6688561257. Aquí el director no quiere ser entrevistado, pero le mandamos un gran saludo para allá. A ver, venga, jovenazo, usted, este es el joven especialista también. ¿Qué pueden encontrar en Tacos Guentitlán? Tenemos especialidad en Tacos de cabeza, carnita y lengua. A ver, prepáralos ahí. ¿Por qué nos vienes dedicando a dónde viene Tacos Guentitlán? Tacos Guentitlán, aquí nos ubicamos en Cerdán y Leiva. Afuera de... Estamos en un establecimiento ahí. Tenemos nuestra carreta ahí afuera, todo el rollo. ¿Y para eventos que nos ofrecen? Para eventos. Mira, llevamos lo que es el mobiliario, viene siendo esta carretita que tenemos aquí de muestra. Llevamos todos los preparativos para los taquitos y todo. ¿Y a cuántas personas pueden atender a los colegios de año? Arriba de 100 personas. ¿Qué diferencia tus tacos a otros tacos de... por decirlo? Lo que nos diferencia es que nosotros damos un buen servicio, tenemos calidad en producto. Y... Pues, ¿qué te puedo decir? Mira, tenemos calidad. Oye, ahora te toca el trabajo más difícil. ¿Qué te parece si te preparas un taquito y te lo comes? A ver, yo te voy a ver. Fíjate nada más, aquí tenemos a nuestro jovenazo. Digo, lo principal de esto es degustar el sabor, el sazón, y por eso estamos aquí. Y qué mejor que el dueño de su negocio, pues, se coma los tacos y los recomiende, ¿verdad? ¡Ah! ¡Ánimo! ¿Hace cuánto que no te comes unos tacos? A ver. ¿Ya hace ratillo? Ahora ya puedes saber. Prepáratelos y dinos la manera de prepararlos para cuando vayan a Tacos Guentitlán. ¿Qué es lo que le tienen que poner? ¿Qué ingredientes? Mira, empezamos. Empezamos lo tradicional, el limoncito. Ajá. Bueno, ya se ve riquísimo. Un saludo para todas las gentes que están por ahí en su casita. Los invitamos a que vayan a Tacos Guentitlán. Salecita. Y las tres salsas. Oye, ¿y estas salsas de qué están hechas? Este es chile de árbol, jalapeño y tomatillo. Sí, se ve riquísimo. Delicioso. A ver, una mordidita jovenazo. A ver. Aquí ya te lo está saboreando, ¿eh? A ver. Suelta el micro, no te preocupes. Una mordidita. A ver, a ver. El mejor servicio para fiesta, ¿verdad, mi estimadísimo? A la orden. Eso. Ya se le antojó, mira. Lo delicioso, lo delicioso de los mochis. Yo he ido varias veces a sus tacos y están deliciosos. Un gusto saludarlos a sus tacos. De mi plan, ánimo. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! Lo mejor, lo mejor. Si no hay chile. Sí, claro que sí. Muy buenas tardes. Vengan todos ustedes. Estamos aquí muy contentos de estar en el evento que organiza Canirac aquí en Los Mochis. Nosotros somos probadores de gran parte de los restaurantes de aquí. Les recordamos Bachoco. Bachoco todos los días, ¿no? Oye, ¿qué es lo que van a hacer productos Bachoco aquí en este bello evento? Mira, más que nada, venimos a participar con el evento, ¿no? Acercarnos más a nuestros clientes que sientan el apoyo y aquí estamos con ellos. Excelente. Oye, y Bachoco, Bachoco, mira nada más qué buenos productos tienen. Platícanos acerca de estos productos que puede encontrar la mamá en su casa, en el Oxxo, en cualquier tienda. Como tú lo dices, Bachoco es Bachoco todos los días, ¿no? Tenemos una extensa gama de productos, como en este caso, como es el Consomé. Tenemos también por ahí una línea de productos nuevos, que son los guisados Bachoco, como lo puedes ver, 100% prácticos estos productos ya vienen listos para nada más calentarse y ahora está en la actualidad la gente anda buscando lo práctico, ¿no? Entonces, y Bachoco está innovando día con día para, ahora sí que para estar todos los días en la alimentación de los mexicanos, ¿no? Sí, hasta el macho con joyo traes. Sí, así es, así es, muy contentos de verdad de participar con ustedes. Ánimo, me gusta saludarlos. Con gusto es nuestro. Ánimo, familia, continuamos aquí desde la, esta bella expo que organiza la Canirac y estamos con la chef, ¿cómo te llamas? Lorena. Lorena, platicanos acerca de lo que traes aquí, nada más. Mira, pues aquí tenemos los nuggets Bachoco, que es un producto totalmente práctico, cocidos, que ya nada más vienen para calentar y listo a comer. También tenemos la presentación, en este caso, que son los guisados Bachoco, que nada más son para calentar al microondas, súper prácticos para las amas de casa, hoy día prácticas y trabajadoras. Eso, un gusto saludarte para ti. Igual. Y para toda la familia Bachoco, está riquísimo. Un saludo. Adiós. Amigos, continuamos desde, fíjate nada más, estoy bien feliz, bien contento. Aquí todo huele riquísimo al sabor de los mochis. Muestra gastronómica y de negocios, un gran saludo para la familia Canirac de los mochis. Estamos aquí con nuestros amigos de Clamato, esto se ve delicioso. Chécate nada más, mi estimadísimo, hágale un zoom ahí, por favor. Chécate ese pulpillo, esos clamatillos, y todo con alcohol killer. Esto se ve delicioso. Un gran saludo para toda la familia Clamato. Y aquí tenemos a nuestro estimadísimo amigo Flavio Mejía, que nos va a platicar qué es lo que está haciendo por acá. Pues mira, estamos participando aquí en la muestra gastronómica que es el sabor de los mochis que organiza Canirac. Pues mira, con los marijos se puede hacer una grama de recetas. Recetas, ya ves con el clamato, lo podemos combinar con marisco, con cacahuatitos, con aceitunas. Es una variedad muy sabrosa, ya se me está haciendo a la boca. Sí, mi Flavio, ya te vi, ya me di cuenta que le quieres pegar un mordidón al camarón. Oye, platícanos, ¿todos estos productos también eres proveedor de ellos? Sí, mira, esto lo manejamos en los eventos. En los eventos, mi esposa es la que lo maneja, Clamato Ferreriza, ahí estamos. Y la verdad, este, pues ya es muy noble. Es muy noble el producto de Clamato, se puede hacer una gama de combinaciones con ellos sobre todo. ¿Dónde podemos localizarte para algunos eventos que queramos llevar toda nuestra barra de clamatos y preparar todas estas bellezas naturales? Claro que sí, nos pueden encontrar en Cano y Mina, ahí en el local de Flashburger, ahí nos pueden localizar y contratarlos para los eventos, pero en todos los eventos que hay aquí en Mochis estamos presentes. Un saludo para nuestros amigos de Flashburger. Ánimo, continuamos de acá. ¡Listo! ¡Mmm, qué ricura! ¡Eso se ve delicioso! ¿Cómo está? ¡Eso! Amigo, platícanos, ¿qué estás haciendo por acá, por favor? Aquí estamos coordinando el evento de stand y platillos en el sabor de los mochis. Traemos un conjunto de jueces que nos van a ayudar a calificar cada uno de los stands. En esta ocasión, en esta ocasión contamos con la presencia de la Universidad de Durango, que el joven Raúl Monroy, el chef Raúl Monroy. Aquí tenemos a la señora Iliana Látigo, de la Universidad Unibafu, la chef Gaby Ruelas, de la Universidad de los Mochis, y Elvira Martínez, de Uaim. Sí, ellos nos van a ayudar a calificar cada uno de los stands esta noche. Oye, vamos a preguntarles a cada uno de ellos cómo se le han pasado. Muy bien, todo muy rico. Oye, ¿cómo que ya le he trago a todo? He probado nomás. ¿Por acá? No, pues encantados de estar aquí participando en esta excelente muestra gastronómica y aprovecho para felicitarlos porque es un gran esfuerzo. Sobre todo en estos momentos tenemos que buscar este tipo de actividades, felicidades. Muchísimas gracias. Oh, pues yo qué les puedo decir. Estoy como pez en el agua. Los ojitos nomás me vuelan y hasta la boca. Los felicito porque pocas veces tenemos este tipo de eventos y sobre todo tan bien organizados, todo muy ad hoc y con una gran participación. Pocas veces somos tan participativos en el municipio y con éxito. Felicidades y todo por acá, ya saben. ¿Y si queremos ir a comer, a dónde tenemos que ir? Pues ya sabes. ¿A dónde? A su cocina. ¡No! Pues a mí me ha gustado mucho todo el profesionalismo de los restauranteros, la forma de organizarse, la presentación, igual también la limpieza de las personas que están en los stands. Y pues ya sabemos que todo está muy bueno, ¿verdad? Eso. Y pues muchas gracias y felicidades. Y amigo, pues mira, felicidades. ¿Cuánto tiempo ya llevas aquí con nuestros amigos de Canirac? Aquí tenemos ya cuatro años, sí, estamos en el comité y aquí coordinando cada uno de los eventos que la Canirac tiene para ustedes. ¿Qué es lo que nos espera en esta noche? Esperemos que venga bastante afluencia para que la gente coopere y con esos fondos poder ayudar a Hospital General, a Cruz Roja, a DIF y a otras asociaciones. Eso es lo más importante, que la gente quiera cooperar y le damos a cambio un buen bocado de algo muy exquisito de todos los restauranteros, de la Cámara Nacional, de la industria restaurantera y alimentos condimentados de los mochis. Gracias.